¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Adriana Vilches y estamos en la sección de Crearte. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un moño. Lo pueden hacer con fondant o con pasta. Necesitamos una esferita de pasta o de fondant ya coloreada. Vamos a hacer un tubo del tamaño que yo quiera mi moño. Aquí vamos a trabajarlo. Ya que lo tengo listo con mi rodillo, voy a hacer una tira plana para trabajar el moño. Ustedes en casa lo pueden hacer del tamaño que quieran y de lo largo y lo grueso que lo necesiten. Cuando ya lo tengo listo, para hacer el moño voy a poner adhesivo en la parte del centro. Voy a poner las dos puntas. Voy a darle la forma y en la parte central voy a arrugar un poquito. Aquí la forma ustedes la tienen que dar perfectamente a nuestro moño y para el centro vamos a hacer un pequeño tubito que vamos a presionar. Ya que está presionado, ya planito, vamos a poner un poquito de adhesivo y lo vamos a colocar al centro de nuestro moño. Lo vuelven a acomodar y lo dejamos listo ya para un regalo para el 14 de febrero, para decorar o simplemente para que cuando hagamos un pastel lo tengamos con moño. Mi nombre es Adriana Liches y ya saben que tenemos talleres en línea. ¡Los espero! ¡Suscríbete al canal!